Tuvimos una lluvia durante la madrugada, el acumulativo no lo tengo bien, pero ronda el 7 milímetros más o menos desde que empezó. Hay una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para todo el día de hoy y mañana. Se espera entre 20 y 40 milímetros, dice el Servicio Meteorológico. Así que estamos preparando todas las actividades que tengamos para hacer para tratar de que sea lo más leve posible. Para dos días es mucho. Todo depende también de la forma en que caiga. Si nos caen 20 milímetros en una hora, se nos va a complicar, pero esperemos que sea leve. Estamos trabajando con servicios públicos y protección civil en ver los humideros, boca de tormenta, tratar de que sea lo más leve posible la lluvia. Son sectores de los barrios, el barrio Norte, Moreira. Hoy tuvimos la mañana un problema grande en el barrio de los pensamientos. La gente por ahí tapa a sumideros, se rellenan cosas que no se tienen que rellenar, que bueno, se da agua a las casas y tenemos ese problema. Lo que siempre es el tema de la basura, por favor, sacan el horario donde corresponde, no tirar basura, decimos a los transeúntes, no salir mucho. Si se acumula agua, al automovilista pasar despacio. Las recomendaciones de siempre.